¡Hoy un aplauso! ¡Buenas noches! ¡Hoyamos aplausos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hoy un aplauso! ¡Sando! ¡La vieja que no aplaude, le voy a borrar las cejas, ¿eh? ¡Venga! ¡Cuac, cuac, cuac! Con este vencito vamos a empezar Un movimiento de la corriente para que se acusó no se llora Un movimiento de la corriente para que se acusó no se llora Con este ángelotito vamos a iniciar Seguimos aplaudiendo a todos los velos ¡Que estamos de fiesta! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Y el escándalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Señoros! ¡Cuac, cuac! ¡Y la costada de los perros no se llora el mundo! ¡Adenkocen! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fállate! ¡¿Dónde andabas, culero? ¡Bienvenido! ¡ Vamos! ¡Sabas comunicado! ¡Pásale, chubaca! Viendo que está nuestro amigo... ¡Ahí está el pinche pasillo! ¡Pinche madre, chubacá! ya llegó el zorro de las muñequitas mi fundillo tiene el culero pinche desfundillado pinche desnalgado amor, siéntate donde tú quieras háganle un capo a mi hermana menos arriba del bajero porque es mío siéntate donde quieras siéntate en el piso o siéntate acá en constitución háganle lugar a la chona por favor, para que se sienta que bonito no se empilla, mi hermana no se hubieran dicho sí, yo hubiera traído mi pijama de Kareli Ruiz sí, me da imprimir una así bien padre con chichotas y todo, hermana no, yo me hubiera venido en boxer, hermana no, pendejatoso, usamos tanga de mujer porque somos chavas una sí se ve una más jodida que la otra o sea, afuera, hermana escuché que unas viejas estaban bufando bien feo no, estaban diciendo ay, como quieras se ven las pinches arugas y patas de gallo y como quiera, el otro se quedó con la marihuana que andaba ahí con la marihuana que una se hizo escordin y pegó la verdad y que anda ya dando el culo gratis sí y que ya tuvo 30 hijos y todo y que pinche no sé qué y que para mucha guanta y lo que las jodillas andaban en grinder y que todas andaban con todas y luego dijo, pinches jodillas las tamelas del show están más buenas que nosotras y no sé qué sí, eso fue lo que más recalcó y también que los tacos llegan tarde ay, jota culera, ¿ya descubriste a los taqueros? jota y ni los ten haciendo con su pinche carita de enojados, culera porque no queremos vomitarlos y no queremos porque nos van a dar de cena y ni se te vaya a ocurrir escupirle ni aventarle un gargajo, eh ni meter con las manos las verijas porque si me sale un pelo vas a ver sí sí y como quiera la otra vez yo fue su puesto y me enfermé en la panza yo no quería ir a ver no, 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 no los tacos están muy recomendados sí porque nos van a dar 30 órdenes de tacos ahorita para llevar nada más contrataron 15 y tú quieres 30 estás viendo que el pinche va a quedar culo nada más puso 10 pesos para la posada como quiera vamos a subirle aquí a ver, súbele no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no porque eso es una bomba mejor hay que presentarnos para agarrar confianza sí, es cierto porque estamos de confianza ¿verdad? sí vamos a ir con el perro que se le trae está de confianza hermana, presiéntate por favor qué grosera soy muy buenas noches mi nombre es José Pérez ¡no, no, 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 no y el aplauso ¡bravo! como quiera hermana ¿a qué hora se va a empezar la reta? hermana, no ya no la portería ¡ah, la madre! ¡ay, con razón, Jota! y la peme venga muchachas venga caballeras un pedacillo de mantel lucecides y ya es de corte con razón, abuelita estaba buscando ese mantel culeras ustedes lo tienen de seguro fue una pincha de pelo rojo que pleitista y todo bien padre ¡ah! mira los chucharrines ahí están los dos me robó los foquitos de los gobles y ya es lustopía ¡ah! lustopía y a la otra bien cocida por favor este como no me están me están meñando me están meñando la cola ¿verdad? que sí, mana que se le antojan es que me le dijeron ¡huey, van a ganar! ¡huey, van a ganar! a ver, comadrita pásale para acá la dueña de la casa que va a tener que recoger mañana todo el vomitadero y todo el... aplaudan a la chica ¡espera! ¡ay, wey! oye, pero si te quedan cinco gracias, mana espérate la pinche Hello Kitty sale jaja si le queda no le queda ¡pá, espérate! ¡exacte! ¡exacte! ¡ay, ay! ¡todos! ¡obros! ¡cántale! ¡y cómo! ¡y cómo la mueve la chicha! ¡cántale, mi amor! ¿cómo dice? es que te voy a llamar te voy a hacer, se debe besar te voy a hacer una pregunta ¿que nos podemos besar con los hombres que hay aquí en la fiesta? ¡y también! ¡aah! ¿y con los taqueros? ¡también! hermana, yo me quiero besar con el negrito bimbo ¡ay! ¡pelos de panocha! ¿así te voy a llamar los pelos a las verijas? ¡ay! ahorita lo averiguamos ahorita ni modo que no pudiéramos ahí en el cuarto oscuro, jota ¿entonces quieren el show así bien picozón candente bien pasado de lanza? sí, que tienen, hombre ¡ay, no! ya digo que no y me vale verga que la vecina esté viendo la tele y me vale que esté ahorita en la... ¡ay, piche! ¿por qué? si le hablas porque la vecina está aplaudiendo desde aquí ¿por qué soy el chanquilero? como que está caminando en chanquilero ¿sí, mamá? será que ella también está viendo el show por eso no se aplaude tanto ¿para qué por eso se está viendo en mí? ¡ay, sí! ¡fuck mi amor! ¡ay, ya! ¡fuck mi amor! ¡ay, no! oigan ¿qué pasó por los acampos? ¡todos! ¡anima! ¡eso! ¡y eso funciona! ¡se acabó! El suspiro. Y el canquillo, Pony. Sí lo sentiste. Senté que en la rodilla, pero ahí está. No hay pedo. Vente, Pony. ¿Cuánto tienes con tu mujer, mi amor? Ocho años. ¿Es correcto? Su perra madre. Eso ya es brujería. Eso ya es brujería. Tengo mucho cuidado. Chécate. Viene enterrada en un panteón. Por eso no creces. ¿Dónde dieron tus papás, Danonino? Le dieron chiquitina, que es el revés. Oye, mi amor, mira, te vamos a hacer una pregunta y te vas a contestar con honestidad. Te lo va a hacer la mujer de verde. Claro que sí. Putation, please. ¿Dónde? No, que ponga atención. Pon atención a esta siguiente pregunta, porque esta noche, ¿tú te atreverías a bailar una pista de baile con Mariana, la de color azul? ¿Sí o sí? Dijo que sí. Y todos con las manos arriba de una de la otra. Velo de chocolate. Entra, dame así. Dame así. Con azúcar, con dulzame. Es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé. Mi bebé. Mi bebé, mi bebé, mi bebé. Buen amor. Cuesta el poni, huesa. Cuesta el poni, hueca. Me quiere mareja, fresa. Un pedacito de pizza. Un día. Qué hermoso. Oye. Hola, Cote. Ay, hola, Cote. Se parece a ti sin maquillaje. ¿Cómo está? Tenemos la misma nariz, yo lo sé. Ay, no. Tú la tienes chiquita. Tampoco te pases delante. Ah, poco, culera. Tú la tienes bien chiquita. Te vas a poner y te vas a poner la nariz. Ay, sí, porque casi no se me ve. La vez pasa, hermana. Déjame te cuento que fui a las albercas. Y dijeron, mira un pinche tiburón. Cero bullying en este show. ¿Y si se caen ya los chiquitas, hermanas? Como quieres, me voy a chupar bien. ¿Cuál es la cabeza? Tú por orden aquí, perro. No estás muy perrita. ¿Quieres comer? Tú dile. Pero buena para tomar y en la casa, ni una tapa de huevo, culera. Esa tuvo la casa bien sucia, de seguro. Como quieres, te la voy a chupar. ¿Qué dice la testa, hermano? Tú lees las cartas, culera. La tigresa del oriente. Sí es, sí es. Hermana. Se parece a Govita y a la piscina. No, no. Se comía a toda la familia. Ay, tenemos cuatro milagres. Maneco, maneco, maneco. 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 Y nos damos una vuelta, cheque, vuelta. Vuelto, cheque, vuelta. Abajo, abajo. Abajo, vamos, abajo. Cheque, pobrecita, pijama. Ay, ay. Este va a quedar un granado así. Penu bote, bien rico. Oso, oso, oso con lugar. Este no quiere ser vaquero, quiere ser como nosotros. Sí, hermano. Por así, un un coro de coloritos. Cuidado, hermano. ¿Tiene padre, hermano? Sí, hermano. Ahí está. Y ahora sí, suelta la música. Dice. ¿Por qué? ¿Veas? ¿Veas? Pálas. Ahí, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pálas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para para 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 para! ¡Aaaay, ay, ay! ¡Aaaay, ay, 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 ay! Esqueritos, esqueritos, espérale. ¡Puera, pera, espérate! ¡Rebusla! ¡Pérate, espérate! ¡Ah! Era este perro para irse aquí. ¡Pérate tú, pinche Tock ¿Qué es ParCon? ¡Ah! ¡Ya puta! ¡Pueblo de fuerte la paz! Les necesito una manda pruebas porque en veces, la gente no soporta, el brillo de un anón. Y a veces lo apagan bien feo Bien feo Pero si por pendejas nos caemos por chingona Me levanto Claro que sí No, pero como si soy pendeja si me quedo en el piso Me quedo en el piso Ahí va, nuestro amigo que se llama Cotis Lo hace así, vámonos De la porra para Cotis Y empezamos Jarejo, jarejo, jarejo Jarejo, me tocando, me tocando Me tocando, me tocando Te amo la Cotisito Vamos, quito Cotis Quito, quito, quito Y nos damos una vuelta Cuenta, quito y vuelta Y vamos, a loco, a loco A loco, a loco ¡Vamos! ¡Colocó! 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 ¡La gente es mexicana! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Yo sé que después de los 40 Tenemos una Jota muy adentro Pero esta ya va de salida La verdad No, no, qué bueno que cotorreé Es cotorreo, es cotorreo todo Y bien padre Tú ya estás dudando y llorando Ya le estás amando Les doy de la seco ¿Por qué no me casé contigo? No te arrepientas, hermana No, sí, arrepiéntete Entonces este es un chico que se siente cuando ya te vienes Nootrreo No, ya te lo siento No, ah sí Yo no sé si en ti ¿La toca? Y la toca Pues es Facebook, YouTube y Instagram Y donde suma la sensación del momento Las únicas, las originales Las auténticas reinas del TikTok Con casi un millón de seguidores ¿Nos encuentran cómo? Caganleras Show Para la gente que no puso atención ¿Nos encuentran cómo? Caganleras Show Ahí van a poder encontrar fotos, transmisiones y promociones Que tenemos especialmente para todos ustedes Claro que sí Y también tenemos una página donde va a salir la fiesta y la posada Que es la página oficial de las caganeras Donde subimos videos y promociones ¿A poco sí? Claro, es canchis, canchis Así como nos ubican y nos conocen Como nuestra canción Canchis, canchis Así búsquenlo Ahí en el buscador Para que salga una foto de nosotros ¿Qué le van a poner? Así van a poner Si nos quieren encontrar Pueden putas de colores Busquen ahí a Víctor Lumna Y les va a parar ¡Cállate los cinco, pendeja! Ahí ya la pueden encontrar Como Dani y Daniel Y la cállate pinche, José Pérez ¡Pepita! ¡Pepita! Somos las originales caganeras show Para que no nos confundan Ya nos vamos No les decimos adiós Y no muchas gracias ¡Y hasta la próxima! ¡Apíjala! ¡Pepita! ¡Apíjala! ¡Ya a hablar! ¡Apíjala! ¡Apíjala! ¡Arriba! 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 ¡Chupa el pichón! ¡Woo! ¡Gracias!